Nunca lo podré saber ¡Pasá, pasá, pasá! Yo te veré ¿Yo? Ah, tranca No, esto me voy a poner hoy Ah, ¿cuál es? Pará, esto es tuyo Sí, sí, sí Acá está todo el sacarropas Sí Bauti, bauti Dejala ahí Yo ahora lo... Después lo acomodo Yo no reconozco las mías Por ahí vos sí Esas son las mías Sé que te excita pensar Bauti, Bt, bauti ¿Puedo en el tejado de la ley? ¡Oh, el Arturito! ¡Oh, el Arturito! Short Ah, ¿hay un calzón ese? ¿Hay un boxer que parezca para un nene de cuatro años? Ese es mío, amigo Aldridge Puta madre Perdí ese boxer, boludo Uh, acá está Este Uh, la mía suelta Uh, la mía suelta Sí, ¿cómo te cae la oreja? Acá está ¿Mirá? ¿Se fue? Ah, más o menos Más o menos A ver Te vas a tener que hacer ver, amigo Ese ¿Coreja? Ese quiste Mira, amigo, te lo vas a tener que hacer ver A ver No, no, pero tenés cascarita Nada que ver a cómo está Ojalá Sí, sí, sí Tropa, tropa ¿Dónde está el chino? Se estará bañando Está bañando Pancho ¿Eh? ¿Se está bañando Pancho o voy a medar? ¿Está ocupado el baño? Sí, está el chino ¿Está el chino? Digo, lo que sea mío es tiralo para ahí, no va Así no te marea Bueno, llegó el gran momento ¿Qué me llevó? Esta Ahora de Dos veces Las cosas Perdí Ya Qué rico el olor de ropa limpia, boludo Perdí No, perdí La puta madre Hoy no habías perdido todo el día Bueno, fue mi récord ¿Sabes qué fue tu récord? La franguilla ¿Habés a este amigo en perder Tipo después de dos meses? Amigo, hay gente que pierde después de años Yo he perdido después de años, amigo No, te pasó que perdí después de años ¿Vos te dices el coso? Y por eso hice el video ¿Vos te dices tu nombre? Facundo Ah, no En la valijita chica No, no, no tiene mi nombre Mata No, el mío tampoco Ese me realiza el chino Demasi ¿Ese lo sacaste? No, creo que es mío ese Sí, porque yo lo dejé tirado por acá ¿Seguro? Sí Sí, sí, sí ¿Lo ha ido ahí? Ah, no, por ahí Acá hay otro creo Sí, ya fue Agárrate Este es otro Supongo que No tiene ningún nombre, ¿no? Este es mío, este es mío Ah, ok, ok ¿Este quién será? Esta está feucha Pero la puedo usar Y capaz que hay alguien que no le ha doliado Estoy mandado Así simple No, voy a bañar No, voy a bañar Millo Esta nunca la usé Bueno, es mi estilo, pero Me estoy guardando este Para mí En el instante previo Frango ¿Qué? Todo esto, mirá Ay, Dios mío Le fallé a Mate Yo le dije a Mate Tipo, antes de salir Me tengo que aprender A Mate se reí ¿Todo esto? Sí Uy, no sé si me entra Un intento Igual no, mentira Porque los shortcitos Capaz me cae uno Por las dudas Con este El short de bañe No voy a usar mucho más Honestamente Es de arregalo El short de entrenamiento Every time You and me Yo también Este es el manza Yo también ¿Te lo agaramos a ver? No No Está bueno No se te mataron Morido Ay, la va a ti Acá, acá Acá No, 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 no. Vamos a ir de nuevo con esa. Sí, Bau. Bauti. ¿Qué? El otro día que usaste esta, vos. Usaste la remera de manga corta abajo. La manga larga, digo. ¿Cuál es la manga larga que usabas? ¿La tenés acá? Creo que estaba para lavar. Búscala, está por ahí. ¿Es una manga larga? ¿Quieres usarla? Sí, así es una manga larga abajo de esa. ¿Te gustó el luquete? ¿Cuál es? Está lavada. ¡Claro! Es esa porque la uso al revés. ¿El chino? Sí, ahí adentro. ¿Qué haces? ¿Cien, adentro? Sí, está en el baño. Me estoy humeando. Zarpado. ¿Os abusaste al revés literal? Eh, la puedes usar del otro lado, sí. Para que quede tonera. Estoy humeando, boludo. Sí, yo también. Es así. ¿Cómo está? Es difícil de creer. Creo que nunca lo puedo pensar. Eso pasa. ¿Qué es eso de vivir? ¿En serio? ¿Qué? Ahí va. Venga, una mujer de cura, una manga larga abajo y los borcegos marrones y un pantalón adentro de los borcegos marrones. Como gris. El mío. Aplausos. 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 Hay alguien que está pillando. ya estoy con qué no pero esto después la valija que ya esto te lo llevas que la valija chiquita tiene que ir con la valija grande si bueno pero eso es cuando ya terminamos ahora en un rato ¿qué tiene que poner? esto ¿todo eso te vas a poner? ¿esto qué es? ¿esto acá? ¿esto también? ¿te llegas a eso franco? Si, si te llevas a cruzar la de Anu, también dale esta pilcha. ¿Qué pilcha? También la de tu pack. 1 pack, 2 pack, 3 pack, 4. ¿Y esto qué es? Bro es... with Danu. Bro. He wants to remember Danu. ¿Qué? Odi, ¿esto qué es? He wants to remember Danu. ¿Esto qué es? ¿Eso te lo regalé? Si, pero ¿qué es? ¿Y lo da bien? ¿Eh? Ya lo. Es tuyo. ¿Pero te lo dieron acá? Si. Si. ¿Quién se está bañando? El que entró... El chino ahora. ¿Y esto? Bueno, más le vale que salga. Cuando se van a entrar conmigo. Mirá. ¿Qué tú tenés que hacer? Abrir acá y se ensancha. Tick back. Tick back. Tick back. ¿Qué dijo? Tick. Tick back. Tick back. ¿Qué es eso? Para bañarme.